10 con 20 de la mañana un incendio forestal viene registrándose en la selva de Junín, naturalmente preocupa a las autoridades, hay población allá, nincalidaña. Vamos a preguntárselo de inmediato al ingeniero Marco Pastor Rosas, él es vocero de Cernam, ingeniero Pastor, ¿qué es lo que está pasando y sobre todo cómo se está tratando de trabajar? Usted ha hecho un llamado a las instancias pertinentes, coméntenos por favor. ¿Cómo estás María Jesús? Buenos días. Sí, mira, hemos detectado un incendio conjuntamente con la gente de la municipalidad de Río Tambo, de la gente de CERFOR y nosotros como Cernam. Los focos de incendio están básicamente en dos distritos, el distrito de Río Tambo y Río Mazamari, que están dentro de la provincia de este tipo en el departamento de Junín, y están afectando efectivamente, como dices tú, varias comunidades nativas asciánicas, ¿no? Son más o menos entre cinco y seis, el incendio se ha iniciado hace algunos días atrás, y en este momento nosotros en coordinación con INDECI estamos haciendo varias reuniones para empezar nuevamente a trasladar las brigadas contra incendios, ¿no? Lamentablemente los focos de incendios están bastante dispersos, están en una superficie muy grande, ¿no? Y en estos momentos estamos coordinando para ver pues el tema de apoyo aéreo y también más apoyo en el tema logístico de transporte de agua y comida, ¿no? Para las brigadas que se van a desplazar. Contamos también con la invalorable ayuda del Ejército del Perú, Policía Nacional y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Satipo, que están haciendo una gran labor conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Río Tambo en la zona, ¿no? Ahora, una consultita también tiene que ver, un poquito puntualizar, ¿no?, con el tema de las poblaciones asciánicas, que sabemos que están también siendo afectadas, ¿qué se va a hacer en este caso, no? Ustedes han pedido además la ayuda de todas las instancias pertinentes en materia del cuidado del ambiente para poder sofocar las llamas, pero ya lleva varios días. ¿Qué podemos esperar respecto de esa situación? Bueno, estamos coordinando también con todas las comunidades asciánicas de la zona. En estos momentos las comunidades más afectadas son la comunidad nativa de Chiquireñi, la comunidad nativa de Samaniato, Caperucia, Chiquia y Centro Metení. Son básicamente las más afectadas, ¿no? Efectivamente estamos trabajando con ellos también porque acuérdate que los guías y las personas que están ayudando a las brigadas a poder llegar al sitio, son las mismas comunidades, ¿no? Ahora, naturalmente, ingeniero, intuimos, pues, que en estas ocasiones hay que retirarlos, hay que evacuarlos de la zona. Sabemos que son poblaciones, además, que tendrán ustedes que pedir gente del Ministerio de Cultura, ¿no?, intérprete, para que se puedan comunicar con ellos, y no terminen finalmente afectados en su integridad física, sus niños, no lo sé. ¿Cómo manejan ese tema? Sí, estamos tratando de coordinar también muy estrechamente con la central nativa del río Tambo para ver el tema de los asciánicas, María Jesús. En estos momentos estamos más abocados nosotros al tema técnico del combate y de la prevención, ¿no?, para avisar a las comunidades aledañas que pueden sufrir algún daño, y también atentos al tema meteorológico para ver el desplazamiento de vientos, hacia dónde se podría dirigir el incendio y si podría cambiar de rumbo, ¿no? Podemos establecer, ingeniero, disculpe usted la consulta, ¿no?, cuántas hectáreas vienen siendo afectadas, sabemos que son muchos bosques, troncos, árboles, y por supuesto afecta a la deforestación también, pero ¿cuántas hectáreas son las afectadas hasta el momento? Por la información que tenemos todavía preliminar, estamos estimando en 20.000 hectáreas afectadas, probablemente, María Jesús. Necesitamos apoyo de la Fuerza Aérea para hacer la evaluación aérea. Hemos hecho esta evaluación, básicamente, vía terrestre, hace unos días atrás, a través de cinco brigadas, y estamos pidiendo apoyo de INDECI para que un helicóptero o un avión nos puedan permitir ajustar y definir exactamente cuánto es el área quemada hasta el momento, ¿no? Ahora, una cosita final, debe investigarse este incendio, ¿no? Se lo pedía un congresista de la República, el congresista de la zona de Junín, Israel Asojulca, ¿no?, quien además de hacer la invocación, al igual que ustedes, como Sernam, pide que se investigue este incendio. Por supuesto que sí. Como le vuelvo a repetir, desgraciadamente, la zona geográficamente está muy alejada y el acceso es bastante difícil, pero creemos que sí se va a tener que investigar el origen y dónde ha sido inicialmente causado, ¿no? Estamos en ese tema también, coordinando con las autoridades competentes sobre el tema, ¿no? Están trabajando ustedes con el Ministerio del Ambiente, piden la ayuda de las Fuerzas Armadas, sabemos que las llamas han superado incluso los dos metros, ¿no es cierto? Pero también el CERFOR, la Fiscalía Ambiental, intuyo instancias que están vinculadas directamente con un evento de esta naturaleza. Por supuesto que sí, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, estamos trabajando con todos los factores locales en la zona, María Jesús. Estamos en contacto entonces, ingeniero. No dudamos que el trabajo de Sernam viene dándose en este instante, luego de este incendio forestal que lleva días. El ingeniero Marco Pastor Rosas, de Sernam, estuvo con nosotros al hilo telefónico.